Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonito Como han ganado carreras las patas de la patita Ya la ha ganado a la mami, también a la manuelita Tiene fama de ligera las pruebas de la ciudad Pregúntenle a la juguera en qué forma se ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado El día 9 de junio, mucha gente se dio cita Por ver correr a la yegua, a esa mentada papita En duelo contra el burusquis, al cual blanqueo la yeguita Pruebas de la ciudad, pregúntenle a la pulsera En qué forma se ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado El día 9 de junio, mucha gente se dio cita Por ver correr a la yegua, a esa mentada papita En duelo contra el burusquis, al cual blanqueo la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama De correlón, de la cuadra a la florida El fiscal se presentó Y en trescientas treinta yardas con la yegua Se amarró El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas La gente no lo creía Volvió a ganar la papita, final de fotografía Su dueño Gerardo Cons, en la potranca confiado Y Jaime Peligro López, otro gallito fugado En el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Allá en San Pedro el saucito, en la cuadra con cesta Descansando la yeguita, que la historia va a quedar Oh, oh 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 ¡Gracias!